El pasado sábado 20 de abril hallaron en zona rural del municipio un hombre de 26 años de edad con impactos de bala. En la mañana del sábado 20 de abril en el municipio de Sonzón se presentó un homicidio con arma de fuego en el sector Puerto Nuevo, en la vía que conduce hacia el corregimiento Alto de Sabana, zona rural. La víctima fue identificada como Alcides Cardón Ospina, de 26 años de edad. Se conoció que este hombre se desempeñaba como agricultor en el municipio. Según información proporcionada por las autoridades, en horas de la mañana, siendo aproximadamente las 6 am, una persona informó el hallazgo de una persona muerta sobre la vía que conduce de Sonzón a la vereda Llanadas Arriba. La anterior información fue tomada en medio digital Diario Oriente, ya que Sonzón TV Noticias se comunicó con la Policía Nacional para obtener declaraciones sobre este reciente hecho violento, pero hasta la fecha y hora de este noticiero no ha sido posible. Igualmente, este medio se comunicó con el señor alcalde para conocer qué medidas se están tomando para atacar el creciente aumento de homicidios y conocer las medidas administrativas para frenar la violencia, a lo que la máxima autoridad local respondió que se encontraba en la ciudad de Medellín, realizando gestiones propias de su cargo y que posteriormente se desplazaría al magdalena medio sonsoneño. Según las cifras de muertes violentas a la fecha, parecen indicar que la relativa calma que vivió Sonzón en 2023 en cuanto a homicidios se perderá en el 2024.